¿Por qué se pegan los globos? ¿Por qué cuando hacemos una fiesta frotamos los globos con una tela o con el cabello y después estos se pegan a las paredes? ¿Qué sucede cuando frotamos un globo con una prenda? Originalmente el globo, la prenda y la pared están con una carga neutra, esto es, tienen el mismo número de protones que de electrones. Cuando frotamos el globo con la tela o cabello, el globo quita electrones, de manera que la tela o el cabello quedan electrizados con una carga positiva y el globo, que acumula un exceso de electrones, se electriza con carga negativa. Cuando acercamos el globo con carga negativa a la pared, los electrones en exceso del globo repelen a los electrones de la superficie de la pared, haciendo que estos se alejen del globo, quedando únicamente las cargas positivas o protones en el núcleo de los átomos de la pared, que atraen a los electrones del globo. Vemos que en la pared ha ocurrido una polarización o reacomodo de cargas, al ser repelidos los electrones de su superficie. Y así es como se queda pegado el globo a la pared. Nota, hay un error en esta animación. Al acercar el globo, deberíamos haberlo girado para que su parte cargada quedara del lado de la pared, como lo muestra la imagen corregida.